Que no tenía futuro Arroyito, Picún Lefú, Picún Lefú, Pidre del Águila, Santo Tomás, Paso Aguerre, El Sauce, Las Coloradas. ¿Cuántas veces se dijo? ¿Cuántas veces se dijo que ese tramo de la ruta con sociedades y pueblos no tenían destino? Y venimos a reivindicar, venimos a reivindicar la gestión de Don Felipe Zapá, de Pedro Salvatore, que desarrollaron la picasa. ¿Sabés? En la semana hemos estado reunidos con el grupo de Loday que está desarrollando las taperitas y van a seguir avanzando en poner en valor y desarrollando no solo alimentos balanceados, no solo forrajes, no solo alfalfa, no solo también van a seguir avanzando en el desarrollo del engorde de animales, sino que también van a empezar a trabajar en olivares. Justo ahí al lado, donde tenemos un gran emprendimiento de desarrollo de nueces. Justo ahí, en la zona que va de Picún hasta Bajada, Colorado, donde tenemos el primer parque eólico en la historia de la provincia de Neuquén, generando y demostrando que vamos a seguir apostando y construyendo el desarrollo de energía renovable y contaminante. Y en ese marco, que gran alegría el lunes, poder seguir ampliando, diversificando nuestra matriz económica de la mano del desarrollo productivo. Empieza a funcionar nuestra primera planta de faena, de procesamiento y frío de nuestros pescados. Muy importante. ¿Sabés? Que ha generado ya 60 puestos de trabajo. 60 trabajadores y trabajadoras van a estar desempeñándose. Eso, por hacer una comparativa, las comparativas, a ver, son pedidosas, pero en una de las represas que hay allí en Piedel Águila hay 10 puestos de trabajo. Esta planta de faena ya genera, en el primer día de arranque, 60 puestos de trabajo. Y va a generar valor agregado, es poner en valor nuestros productos, nuestros recursos naturales, y también poder ampliar y generar vivizas para el país, porque tiene una gran apuesta al desarrollo de la senda exportadora. Así que, muy contento de poder dar este paso el día lunes, en el cual también esto se complementa con todo el desarrollo de nuestra planta de faena, el procesamiento de alimentos balanceados y también de todo lo vinculado a los pollos allí en el SAUS. Entonces, en Pasos de Arre, perdón. Entonces, todo esto, el desarrollo de nuestra miel, el desarrollo de nuestras frutas finas, es decir, se está generando ahí un polo de desarrollo productivo virtuoso. Y cuando uno pregunta si tantas veces nos dijeron que ahí no había futuro, ¿cómo puede ser que ahora tengamos este presente, que tengamos este horizonte y tengamos este futuro? Y acá yo quiero destacar que ha sido fundamental, estratégica y estructural para el desarrollo de esto, la obra de aprovisionamiento de agua de la picasa que diseñó y llegó adelante don Felipe Tapaga y luego Pedro Salvato. Y fundamental es el agua, es el estatus sanitario y es el pino.